Vale. Todo mirando hacia allá para que salga la arena. Vale. ¿Hacia donde? Mirando hacia acá. Oye, se ven criminal de pana. Oye, pero no lo recuestas, Hexon. No, no, no. Le estoy acomodando. No, pero bueno. Ahí. No, pero sin el constabimiento ni nada raro. Ahí. Eh, para ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Queda... Deja de tu espada, espérate. Eh, va a Goob. Pero ve a Goob. No, pero Goob se lo estás recontando. Eh, eh, espayonal es mío. Ya, vaya, déjame meterle un coñazo. ¿Qué pasa? Espayonal es mío. Ah, sí, eso es espayonal. ¿Qué pasa? Espayonal no. Anda con Zul. Con Zul que tú invitaste a Zul. Ah, sí. Zul es mío, eh. Respeten. Entonces, la periquera. Es como aquí el directín. Cómo me ganar espayonal. Pese, bro. No, 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 no. 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 Vino. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Vale. Vale, vale, Exxon. Eh, me dijeron, me dijeron que hay una cueva que tiene como un agua mágica, ¿vale? Un agua que revitaliza o un agua que llena de vida, no sé. Algo así, me dijeron. Y no sé siquiera que metiéramos eso. ¿O qué piensa? Guz, 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 di algo, di algo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno, sí, sí, sí. Supuestamente. 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 Así que yo quiero... Es la fuente de la juventud. Muy bien, muy bien. Esa es la palabra correcta. Así que yo creo que vamos a hacer eso hoy. Vale, vamos a buscarla. A buscarla por los tres. Sí, vamos a buscarla, ¿por qué? No, porque es una cueva muy, muy peludita, ¿no? Como te gusta así a ti decirlo, ¿no? Peludita. Bueno, bueno, bueno. Bastante peluda, bastante peluda, bastante peluda. Bastante peluda. ¿Qué? Y nos vemos en 3, 2, 1. A ver si la conseguimos. Huele en eso, huele en eso. Ay, chico, yo creo que la cueva es por aquí. Huele a qué? ¿Tú eres loco o qué? Huele en eso, huele en eso. No huele a nada, no huele a nada, Good Morning. No sé. No huele un poco. Es que aquí vive mi amigo Winnie Pooh. Que yo me crié con él cuando era chiquito. Mira, de hecho hay nieve, ¿eh? Ya saben. Hay nieve, hay nieve. Hay nieve. Ahí esté, ahí esté lo... Ahí esté como que lo violó Winnie Pooh. Ándale. Según las coordenadas que tengo, según las coordenadas que me dijeron... Deben estar por aquí. Esta es la cueva. Esta es la cueva. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Es esta, ahí está. Es esta. Según. No me creas, no me creas, no me creas. Yo me voy a meter, yo me voy a meter. Moca, 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 moca. Tranquilo, tranquilo. Mira, hay monstruos, hay monstruos. Hay enemigos, hay enemigos. Hay enemigos, hay enemigos, sí, 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 sí. No, 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 cuidado. Me lanzo para acá. Bueno, se están quemando, se están quemando. Uy, acá hay unos... Uy, acá habré sido un 2. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Viene, viene, viene. Viene por ti, viene por ti. Hago el inciso. Uy, cuidado, está recargando. No, 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 no. Dios, no puede ser que me hayan matado, weón. Eso quita mucho. Ay, ay, ay. Ay, los puerquitos atravesamos en el camino. Ay, no saben lo que les esperan. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos. Vamos bien, creo que vamos bien. Aquí tengo antorchas a mí yo. Lo que no veo es monstruos. Bueno, vayan colocando, vayan colocando. No veo nada, eh. Parece que los subs nos mintieron. Yo no veo nada, yo no veo nada. Moca, moca con un hueco ahí. A ver, aquí hay dos caminos. ¿Cuál tomamos? Derecha o izquierda? Digan. Este se ve que va para abajo, para abajo. Y ahí yo veo como una criatura. Bueno, es el mismo, es el mismo, de hecho. Pero es lo mismo, es la misma vaina. Ahora, de aquí no sé, de aquí no sé cómo bajar. Y ahí... Ojo, ojo, ojo. A ver, a ver, a ver. Hay enemigo, hay enemigo. Le estoy lanzando una bombita. Ya va. Eso, eso, eso. Ya va. Creo que yo sé cómo bajar. Le llamaban el pirotécnico. Le llamaban el pirotécnico. Creo que fue un lanzano, creo. Me arriesgo. Me arriesgo. Ay, para que juegas y no te la juegas. Dios mío. Espera. Moca, 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 moca. ¿Qué pasó? Ah, no, no, no. Me quité, me quité. Mira, mira, mira. Hay un coñazo de monstruo por aquí. Mira, sí, sí, sí. Ahí veo un alien. Viene un alien por nosotros, eh. Moca, moca, moca. Cuidado, cuidado, cuidado. Todos tenemos que estar juntos. No tengo muchas bombitas, así que voy a... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. Me está curando, me está curando, me está curando. A mí también, a mí también, a mí también. Sí, sí, sí. No me había dado cuenta, eh. O sea, que era cierto, que era... Viste que mis suscriptores son los mejores. Sí, sí, sí. Aquí está la... Venga, 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 venga. No, 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 no. Me va a matar, ¿me ayudan? No, 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 no. Lo escucho, lo escucho. Hay uno, hay uno, hay uno por aquí, hay uno por aquí. Boca. Mi pregunta es, ¿podemos coger esta agua? A ver, a ver. Yo me estoy curando, yo me estoy curando. Nooo, se necesita un guante azul. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasó? Micho, 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 Micho. Vamos, 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 meten, meten. Lo peor es que me persigue a mí nada más. Dale. Mira, agua. Creo que no se puede agarrar, o sea, no se puede. De hecho, yo no puedo, no sé si ustedes puedan, porque se necesita crack ya el guante azul. No, 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 me sale en rojo. Totalmente, me sale en rojo. Oh, perdón, perdón, Edson, perdón. Lancé algo sin querer. No pasa, no pasa nada. Mira que encontré un cofre. Y se compensa. No, no, amigo. Parecí, parecí. Más agua. Parecí infinita esta cueva. Ahí hay más agua. Uy, está re grande. Uy, vienen más bichos. Uy. Boca, 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 boca. Activos, activos, activos. Ahí está el cangrejo a la derecha. Tengo dos bombitas, déjame meterle para ahí. Un Edson atrás, cuidado que ese es peligroso. Uy, uy. Venga, venga, venga. Viene más monstruos. Métale, métale, métale. Métale, métale, métale. Métale, métale, métale. Métale, métale. Métale, métale. ¿Sí sabían que este es mi amigo Freddy? Ojo, ojo, ojo que se está llenando la vida porque está metido en el agua. Ojo, ojo con eso. Métale, métale. ¿También se curan? Sí, también se curan. Sí, también sirven. Parece que sí. Traten de apartarlos del agua. No lo veo, no lo veo. ¿Se fue? No, lo maté. Dios mío, pero qué nervios. Sigo poniendo antorchas a ver si conseguimos algo nuevo. ¿Será que es como Mike que aislaba en este juego? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Yo le apuesto a que sí. Mira, mira, hay otro monstruo ahí. Yo también creo. Yo también creo, pero no he visto nunca. Ay, Freddy, viejo amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta bola que está aquí? No entiendo. ¿Qué bola? Warworm. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, ojo con esa cosa que estoy sumando. No, pero es arriesgado, ¿no? Claro, claro. Si no... Le meto, le meto entonces. Le meto, le meto, le meto. Vamos a meter esto. Le meto. Dios mío. No, alguien me quito mi sombrero rojo, ¿eh? Yo... Lo que es sombrero era, no sé. Qué chistoso, ¿eh? Qué chistoso. Me estoy riendo, mira cómo me río. Venga. Ush. Eso lo necesito mucho. Mira, mira, mira lo que hay. Mira lo que hay. Mira lo que hay. Creo que hay un hueco. Oh, oh, oh. Aliens. 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 Me río, me río, me río, me río. Lo andan a huevoneado. Lo andan a huevoneado, me para. Este es Freddy. Uy. Hay bastante, hay bastante. Boca, boca, boca. Siempre siguen a uno. Siempre siguen a uno. Aquí, 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 aquí. No, no, no me matan, no me matan. Estoy ciego, estoy ciego, estoy ciego. Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. Aléjense. Uy, hay tres, hay tres. Ahí tenés, hay tres. Dale, dale, dale. No, voy a las aguas. Me regreso a las aguas. Mira, espallonal ya llegó. Espallonal ya llegó. Espallonal ya llegó. Vale, vale, que se unas, que se unas con nosotros. Venga. Marico, no se muere, weo, no se muere, no se muere. Cuidado, cuidado, que son tres. Uy. Te van a matar. Se está enterando con ellos y no se muere, weo. Ah, no, se murió, se murió, se murió, ya, ya. Me venía siguiendo a mí. Sí, ¿verdad? Pero lo tengo aquí. Ya, 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 ya. Listo, 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 listo. Tengo dominado el asunto, listo, listo, listo. Tan bonito. Mira, tengo dinamita y qué les parece si abrimos un hueco a ver qué hay debajo del subsuelo o de esto. Vale, vale, me parece bien. Vamos a ponerla. Vale. La pongo aquí. Pero en las aguas no, cerca de las aguas no, ¿por qué? No, 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 la activo, la activo, activo. Dejo. Actívala. No te vengan, no te acerques. Ahí está, ahí está. Good morning, no te acerques. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, Dios mío. La dinamita no hizo nada. ¿No hizo nada? Nada, o sea, que estos bloques aguantan el ataque de la dinamita, qué recho. Nos jodimos. Sí, nos estamos perdiendo. Eso es interesante saberlo porque... Pues así ya no gastamos de más. No, no, que si quieras una casa con esto tampoco te lo pueden destruir. Vale, buen dato. Por eso. Buen dato, buen dato, buen dato. Chico, mira, ahí está Freddy, mi amigo. Uy, Freddy, Freddy, hace mucho que no nos veíamos. Como que, le meto, le meto. Como que, Freddy, es que Freddy, yo lo, yo lo, me metí con la hermana, entonces desde ahí me ha estado pegando toda la vida. No, no sé cómo me cego, no sé cómo me cego si yo lo estaba viendo. ¿Con la hermana o con el hermano? Con la hermana, tranquilo. Dale, dale, dale. Dios mío, esta cueva está, o sea, tenemos que marcarla para venir más a menudo, ah. Sí, mira, si alguien... ¡Freddy, Freddy! Cuidado. Voltea, 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 voltea. Listo, listo. Listo, listo, listo. ¡Se la quito, se la quito! No joda, te la quité. Dios mío, es que, hay que, hay que, hay que jugarla rápido con, con Goop, ah. Sí. Ay, yo no, yo no he agarrado. Es que esto no lo puedo agarrar tampoco, ah. Esto sí, yo lo necesito. Vamos por acá, vénganse. Uy, no, 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 poca. Mataron a Goop. No puede ser Goop. Mataron, mataron a Goop, mataron a Goop. No puede ser. Unежitismo y Padra. Igualmente yo recuerdo, yo recuerdo, tocó perfectamente el camino, no se preocupen. He compoundsing all my troubles, Going coming down the dwaying.